Seguimos descubriendo cosas del ciclismo en nuestro territorio. Desde que tenemos este programa aquí en Radio Marca Vitoria, estamos sorprendidos de la cantidad de iniciativas, de pruebas, de cosas que organiza la gente, que tiene que ver con la bicicleta. Está con nosotros Iñaki Fernández. Iñaki, ¿qué tal? Arracha León, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Arracha León. Presidente del club Pro Evasión Bike, que junto a B-Bike y el Ayuntamiento de Nanclares organiza la badalla Bike Marathon, que se ha celebrado este pasado fin de semana. Voy a decir muy rápidamente los ganadores en masculino, Kepa Vallejo, John Erguín y Javi Ruiz de la Rínaga. Y en femenino, Arrancha Rizabalaga, Arrancha Arteche y Mayal en la Rínaga. Digo bien, ¿verdad? Bueno, en el caso de las féminas, la segunda participante, la segunda clasificada fue Mayal en la Rínaga y tercera estiva de Mateos, concretamente. Me he equivocado. No, 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 has andado cerca. Vale, casi, al poste. Oye, ¿cuánta gente habéis liado, habéis tenido por badalla este fin de semana? Bueno, pues la verdad es que ha sido un fin de semana bastante intenso. Si contamos entre los participantes, que esta edición, esta tercera edición, han ascendido hasta 650 participantes. Ojo, ojo, 650 tíos con la bici por ahí, ¿eh? Sí, no, no, no es sencillo. No es sencillo porque tienes que cubrir mucho área en el monte y al final pues hay que estar muy atentos a que nadie se pierda y eso solo pensando en participantes porque si pensamos en voluntarios pues hay que tener en cuenta que hemos movido a 100 voluntarios, ¿no? Bueno, y gracias a todos y cada uno de ellos, porque claro, sin ellos no es posible todo esto. Sin lugar a dudas. Una de las claves del éxito de nuestra prueba en concreto, desde mi punto de vista y creo que todos creemos que está la clave en los voluntarios. ¿Es fácil liarles o cuesta convencerles? No, en este caso, afortunadamente, todavía es una prueba muy joven. Estamos en la tercera edición, la gente tiene ganas, la gente tiene ilusión y la verdad es que la gente se lo conge con mucho entusiasmo y ayuda, ayuda. Te voy a tirar un piropo porque con solo tres ediciones, conseguir 100 voluntarios, 650 inscritos, ¿algo estáis haciendo bien? Sí, yo entiendo que sí, ¿no? En definitiva, al final, cuando planteamos las inscripciones y vemos que el número de inscritos, pues la verdad lo cubrimos en muy cortito periodo de tiempo porque básicamente en tres horas prácticamente hemos cubierto y tenemos una lista de espera. O sea, que la gente está con ganas, está esperando. Sí, 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 sí. Hay que tener en cuenta que el perfil o el carácter de prueba que nosotros planteamos es una prueba que es la primera del calendario aquí en esta zona, en la zona norte. Es una prueba que, aunque sea popular, pero tiene su particularidad en cuanto a la dureza, se refiere, ¿no? Claro, recordemos que son 75 kilómetros... Y 2.500 de desnivel positivo aproximadamente. Ojo, cuidado. Sí, sí. 2.500 de desnivel no es tontería. Y luego, bueno, que hay que tener en cuenta que es un terreno que no es problemático en cuanto al barro ni demás, pero sí que es un terreno complicadillo porque hay muchos subibajas, es un terreno muy roto en muchos tramos que te obliga a estar muy atento, que te obliga a estar constantemente pendiente de no caerte porque... O sea, no hay descanso, ¿no? Apenas. Hay tramos que son muy cortos que puedes descansar, pero básicamente el terreno te exige mucho. Te exige mucho tanto subiendo como bajando porque hay que estar muy, muy atento. Una de las particularidades que tiene es que tiene mucha senda, es muy ratonero, pero a la vez es muy divertido. Que es otra de las claves que hace que, bueno, que entendemos que la prueba tenga su éxito, ¿no? Y, bueno, la verdad es que estamos muy contentos que en su tercera edición la gente responda de la manera que estamos consiguiendo que responda. O sea, todo lo que hacéis vosotros está bien hecho, pero os imagino mirando al cielo todas estas semanas pasadas con horror y a ver si nos van a caer aquí los chuzos de punta, claro que lo complica todo mucho. Sí, cierto es, porque la verdad es que todos sabemos aquí el clima en Vitoria que hemos tenido la semana previa. El lunes lloviendo, martes lloviendo, el miércoles estaba lloviendo, el jueves veíamos por fin un poco el cielo azul, pero seguía lloviendo, todo el mundo estaba un poco nervioso, ¿no? Pero luego realmente nosotros sabemos, somos conscientes de que la prueba, si el día sale bueno, si el día acompaña, ya puede llover lo que quiera, que es una zona que tienes garantizado que no va a haber ningún problema para el participante. Claro, eso es lo que nos sorprende de esta geología, o no sé cómo explicarlo, de la zona de Badaya, que aunque caigan los chuzos de punta, aquello está bien para... Perfectamente, de hecho, a ver, el que está aquí, el que es habitual en el mundo del mountain bike, sabe que en invierno todos tendemos a ir hacia Badaya, aunque es muy amplia y muchas zonas que más o menos conocemos, hay todavía muchas zonas que no conocemos, pero en definitiva, si vamos hacia los montes de Vitoria es literalmente imposible, ahí literalmente no se puede plantear ninguna prueba en estos meses, y sí que, por el contrario, Badaya tiene esa característica y esa particularidad, ¿no? Que puede llover todo lo que quieras, que es una zona que drena muchísimo, que drena muy bien, y que para nada te condiciona en un mal resultado de cara a la organización, ¿no? Porque la verdad es que eso es una apuesta segura. Es una apuesta segura, éxito de participantes, por lo tanto, éxito en cuanto a la organización, entiendo que vosotros, como ProEvasión Bike, B-Bike y Nanclares el Ayuntamiento, con ganas de una cuarta, una quinta, una sexta y las que hagan falta. Sí, en definitiva, sí, nosotros, esto es algo que lo hacemos de manera altruista y porque nos gusta, en definitiva, mientras nos lo pasemos bien y podamos hacer que la gente disfrute con esta prueba, pues seguiremos estando ahí, ¿no? Pero es mucho lío, porque organizar un lío de estos, ojo, esto no se hace una tarde. Sí, en definitiva, yo estoy aquí hablando, representando un poco también a mi club, ¿no?, a ProEvasión Bike, que somos un club pequeñito, pero en definitiva también muy joven, ¿no?, y luego también a B-Bike, ¿no?, donde hay gente que sabe también de qué va esto, que sabe muy bien cómo funciona esto, y nosotros, después de muchos años, sabemos lo que queremos ofrecer al participante, pero no quita que empecemos a trabajar desde septiembre, desde octubre ya empezamos a manejar el tema de los permisos, porque son muchísimos los permisos que hay que gestionar, pedir, eso es una tarea costosa, porque hay que perseguir muchas personas, hay que perseguir y tocar a muchas puertas, trabajamos o tocamos a todos los consejos, evidentemente, para pedir permisos, la Diputación, el Ayuntamiento, es innumerable, ¿no?, los permisos que hay que gestionar, y realmente empezamos en septiembre, octubre. Estamos en abril y, aunque parezca mentira, la prueba fue este domingo, pero todavía esta semana tenemos que cerrar asuntos, ¿no? O sea, seguir con papeles, llamadas... Eso es, eso es, todavía hay que cerrar unos cuantos temas, pero bueno, lo hacemos con ganas, lo hacemos con ilusión, lo hacemos con mucho gusto, y nos ilusiona poder organizar una prueba que queremos que a la gente responde y que... ¿Y os acordáis de a quién se le ocurre esto? ¿Quién dice, hay que hacer esto? Bueno, la verdad es que surge un poco en el seno de ambos clubs, ¿no? Desde ProEvasion Bike, pues somos muchos los que desde hace muchos años nos montamos en la bici, sobre todo los fines de semana, pues para rodar y disfrutar, y bueno, pues al final somos una cuadrilla de amigos que derivamos en un club, y luego al final cuando eres un club, pues la gente te pide, te organiza, te sugiere, ¿no?, y dices, bueno, pues ¿por qué no? Y si encima luego, pues con la afinidad que tenemos con V-Bike, pues también tienen en mente esa posibilidad, esa idea, coincidimos y, bueno, pues es ponerse de acuerdo, lanzar la idea y plantearla e intentar llevarla a cabo, y la verdad... ¿Y vosotros como organizadores, estos 75 kilómetros, no el día de la prueba, sino otros así, que estáis por allí, os los hacéis? Sí, sí, no, ciertamente... Venga, vamos a hacerlo como si fuera la... Sí, sí, nosotros, lo que es los permisos, como te comentaba, empezamos en septiembre, octubre, pero ciertamente es que luego, los días previos, según se acerca la fecha de la prueba, nosotros, de ambos clubs, nos organizamos para revisar el recorrido, reconocerlo, intentar entender dónde puede haber problemas de cara a que, pues nadie se pierda, dónde podemos poner un voluntario, dónde podemos tener o debemos de tener más atención, pues para que no haya ningún peligro, y sí que es cierto que en los días previos, evidentemente, socios de ambos clubs nos juntamos y hacemos el recorrido para hacer ese reconocimiento previo. Y el reconocimiento acabáis picándoos un poquito, a ver, ahí ya... No, vamos en plan, bueno, en plan de intentar hacerlo, lo que pasa que, claro, luego lo de siempre, algunos tienen más cuisa por hacerlo que otros, y al final, eso es, eso es, y al final, pues bueno, aunque empiezas un montón, al final no terminan tantos o terminamos a distintas horas, porque el recorrido hay que reconocer que te requiere, si quieres ir con ese pensamiento de reconocerlo y trabajarlo, requiere unas cuantas horas, no es un recorrido que puedes hacer en tres horas, no hay más que ver el tiempo que quepa utilizado, que, bueno, John Erwin fue segundo, Javier Ruiz de la Rinaga fue tercero, y ambos, pues han necesitado de cuatro horas, pero claro, estamos hablando de quienes estamos hablando, ¿no? De hombres propios muy importantes en esto de la vida. Exactamente, exactamente, y bueno, pues hay que tener en cuenta que al final es una prueba popular donde se apunta gente que al fin y al cabo lo que hace es disfrutar en la medida en que puede, y esa gente, pues evidentemente, igual que cualquiera de nosotros, pues necesita su tiempo para que le vaya, para poder acabar con éxito el recorrido. Así, si no, sin discreción, así con calma, reconociendo, un poco paseando, entre comillas, ¿cuánto se tarda en hacer 75 kilómetros? ¿Cuánto se tarda, así con tranquilidad, para hacer 75 kilómetros con 2.500 metros de desnivel? Bueno, así un poco, eso es muy relativo, ¿no? Es un poco lo que cada uno se quiere exigir y lo que haya preparado la prueba, ¿no? Pero bueno, en condiciones normales para un biker popular, por decir de alguna manera, un mínimo de 5 horas sí que necesita, si quiere disfrutar también sin ir con la lengua afuera y no arriesgando demasiado, ¿no? Y una manera muy chula de conocer toda esa zona también, ¿no? Sí, sí, porque la verdad es que desde Vitoria conoces la Sierra Badalla, pues por lo que ves, los molinos, ¿no? La gente ve los molinos, se tiene esa idea y sube hasta la vertiente, pero realmente, teniendo en cuenta que las salidas desde Nanclares, subiendo teros, ya hay un cresterio que te deja unas panorámicas, unas vistas muy, muy bonitas, para el que no las conozca, de todo lo que es el Valle de Cuartango, ¿no? Entonces, toda esa zona ya es muy bonita y todo lo que es hasta la zona de Ganalto, pues la verdad, para el que no lo conoce, pues es bastante atractiva. Es una zona que es más bonita precisamente en este tiempo, ahora es cuando yo creo, en concreto, que más se puede disfrutar por el terreno, porque es cuando mejor está, ¿no? En estas fechas de primavera... Ha salido el sol, además hoy, sí, lo petece. No es una zona que se caracterice porque hay valledos, ni robles, ni bosques profundos, no, no, todo lo contrario, es una zona, pero que en esta fecha es muy bonita y muy atractiva y, repito, empieza a verdear y la verdad es que hasta Apodaca, que es prácticamente casi donde llega y se da la vuelta, con la subida de Amaritu para volver por todo el GR, pues la verdad, es un recorrido que es muy atractivo y, sobre todo, de cara al participante, muy, muy divertido, que es un poco de las claves de nuestra prueba. Algo, algo, insisto, claves se tiene que haber unas cuantas, porque 650 participantes, 100 voluntarios, es decir, logísticamente una actividad complejísima, pero que vuelve a triunfar por tercer año consecutivo, pues esperamos al cuarto, Iñaki Fernández, presidente del club ProEvasion Bike, gracias a ti, gracias a la gente de Vivay, gracias al Ayuntamiento de Nanclares, a todos los que formáis parte de este Badaya Bike Marathon, que habéis vuelto a triunfar. ¿Habéis vuelto a triunfar? Sí, lo ha agradecido por todo ello y, bueno, pues esperemos que podamos dar continuidad y conseguir que la prueba se asiente en el calendario y, bueno, creo que vamos en la buena línea. Estamos seguros de que así será y estaremos encantados de contarlo, además. Iñaki, un abrazo enorme, muchas gracias. Igualmente, muchísimas gracias por darme la oportunidad y aprovecho para poder agradecer desde aquí toda la labor, sobre todo de los voluntarios, que siempre que puedo intento reiterar el agradecimiento porque, insisto, si no fuese por ellos, la verdad es que la prueba sería, no complicado, sino que no sería posible siquiera realizarla. Haces bien y, de verdad, a todos y cada uno de ellos, muchísimas gracias, Iñaki, un abrazo enorme. Igualmente. Nosotros tenemos que ir recogiendo ya los bártulos hoy desde el bar-restaurante La Fábrica, como siempre, para hablar de ciclismo, como cada 15 días nos vamos yendo. Llega el fútbol, mañana volvemos a partir de la una en directo a Marca Vitoria.